No, no, yo no salto Jolín, ya no sé Muy bien No, 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 no. Jo tinc una problemàtica amb la claudia, la claudia em llegeu? Però jo et vas dir la veia més granca. Que hi ha una bomba de debò que continua... que es como el blanco oscuro 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 caray yo ooooh ooooh ya no te he ooooh 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 no me mandé más la pancática no 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 y la No, tío, no vengamos aquí.